Los deportes en México en serio Jusquino Compeán, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, señaló que México está en busca del tercer mundial de la historia y aseguró que competirán por la plaza para 2026. Compeán aseveró que presentarán candidatura al lado de Estados Unidos y Canadá. La Federación Estadounidense de Fútbol confirmó el partido entre México para el 15 de abril en su territorio, el cual se disputarán solo con elementos de la liga local al no ser fecha FIFA. El Club América hizo oficial la lista de precios de los boletos para la final de vuelta que será el domingo a las 18 horas en el Estadio Azteca. Los precios van desde los 400 a 2.750 pesos. La venta al público general será el 11 de diciembre por Ticketmaster, mientras que la venta americanista inició el día de ayer. El recuerdo del título que Miguel Ayun definió ante Cruz Azul en la clausura 2013 quedó literalmente marcado en la piel del jugador, por lo que expresó su deseo de tatuarse una estrella más en la final que jugarán ante Tigres en el Estadio Universitario. El mexicano Carlos Vela de la Real Sociedad fue elegido por la Liga de España como el mejor jugador del mes de noviembre, por encima de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi.